Además, esta semana nosotros vamos a hacer una presentación judicial ante Fiscal Campagnoli porque acá hay una cuestión obvia. A ver, los jefes de la policía fueron designados por el jefe de gobierno de la ciudad. El jefe de gobierno de la ciudad tenía suficientes alertas desde la legislatura y desde el campo judicial para por lo menos tomar recaudos en relación a Potocar y Calviño y no obstante persistió y lo designó al frente de uno como jefe de policía y otro en la superintendencia. O sea, evidentemente lo mínimo que tiene que hacer Campagnoli, si realmente está buscando la verdad y yo creo que Campagnoli es un buen fiscal y en general busca la verdad, bueno, obviamente es llamar al jefe de Potocar y de Calviño que institucionalmente se llama Ocampo y Horacio Rodríguez Larreta. Son los dos jefes que están por encima de Potocar y Calviño los que lo han designado a pesar de que en la legislatura hubo reiterados reclamos para que no se los designara y para que se nombrara un civil mediante el mecanismo de audiencia pública. Otra cuestión que también vamos a explorar, lo vamos a hacer junto con el diputado Gabriel Fuc, es la posibilidad de juntar 20 legisladores para llamar a una interpelación para que nos explique o Ocampo o Larreta cuál es la razón por la cual se han caprichado Larreta y Ocampo en designar dos tipos que finalmente cayeron presos por Coimero que la legislatura o varios legisladores le venían anticipando que tenían antecedentes penales, que tenían causas abiertas, que era voz popular y dentro de la comisaría que Calviño era el organizador de la recaudación ilegal dentro de la federal antes que fuera traspasada y lo siguió siendo luego del traspaso y a pesar de eso insistieron obcecadamente en designar a estas dos personas con un detalle, con el detalle de que los jefes de su propia policía, la Metropolitana, fueron desplazados a pesar de que no tenían ninguna causa ni por narcotráfico ni por corrupción. O sea, el mundo del revés. Larreta desplaza a los jefes que se suponía que tenían más mérito para ser jefe de la Policía Unificada, que era Jiménez y Pedace, y nombra a los comisarios que tenían causas abiertas y prontuarias potocar Calviño. La verdad que esto merece como mínimo una explicación, digamos, ante Fiscal Campagnoli porque si se está investigando hacia arriba, de verdad, obviamente la última estación no puede ser Calviño, sino el jefe político que lo designó, que se llama Horacio Rodríguez Larreta.